Hola que tal amigos de Ensenada en VivoTV, yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página y el día de hoy me encuentro aquí en las afueras del Cearte, de aquí de nuestra ciudad de Ensenada, donde hace un momento se llevó a cabo la presentación e inauguración de esta alfombra Huamantla, presentada y traída aquí a la ciudad de Ensenada. Les comparto imágenes de que aquí es la realización de esta alfombra, un escudo en una águila que fue presentada hace unos momentitos, así como lo están viendo en sus pantallas, fue presentada, encabezada por el presidente municipal y licenciado Armando Ayala Robles, así como lo están viendo en las fotos, en las imágenes, perdón. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una entrevista con Alejandro Lira? Él es presidente de la Asociación de Alfombristas Mexicanos. Muy buenas tardes para Ensenada en VivoTV, nos puedes platicar un poco respecto a lo que consiste esta alfombra, esta creada usted como alfombrista de la Asociación Civil, nos puede platicar un poco respecto a este proyecto, por favor. Sí, claro, es una alfombra, el alfombrismo es un arte efímero colectivo que tiene su origen, en nuestro caso, de la comunidad de Huamantla Tlaxcala, en el centro del país. Hemos trabajado un proyecto itinerante que versa sobre el tema águila y serpiente, ya no somos los mismos. Es un gran mandala de 15 metros de diámetro, sobre el que se posa un águila y una serpiente, parte del símbolo nacional, pero con una pose diferente, una pose que significa el arranque del vuelo, y que tiene que ver precisamente con este momento tan difícil de pandemia, en el cual como comunidad, como sociedad, como humanidad, tenemos que emprender otra etapa, y por eso decimos, ya no somos los mismos, significa esa transformación y esa evolución que hemos tenido como personas y como colectivos. La alfombra está hecha básicamente sobre una gran base o olotera, hecha de olotes de maíz, cientos de oloteras que van formando una figura, una greca, que representa una milpa, en la cual van floreciendo las flores de calabaza, los animalitos como la rana, las abejas, los colibrís, las mariposas, y que finalmente van formando un círculo armónico, y el águila está hecha con hoja de maíz de colores naturales, y la serpiente con caña, o de la milpa, que le conocemos como chinamite. Todos los materiales son naturales, están preparados para tener una itinerancia, pero finalmente se regresarán a la tierra, se volverán composta y parte de la naturaleza nuevamente. Muy bien. ¿Cuánto tiempo en realizar esta obra de arte? Tardamos aproximadamente un mes en armar el proceso final de la obra, que es desde conseguir el olote, teñirlo, armar las oloteras, el águila, y aproximadamente ocho días aquí en Ensenada. Previamente meses de diseño, meses de trabajo, de gestión, que nos permitieron hacer este largo viaje y poner esta obra aquí. Muy bien. Comentan que va a estar aquí hasta el 29 de noviembre. ¿Y de aquí para dónde se va? Sí, va a estar hasta el 29 de noviembre. ¿De aquí se va a Tecate? Estará un par de semanas más. Y en enero estará en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Yo les recomiendo que vengan a ver el águila y la serpiente, una alfombra, nunca se va a poder ver igual en vivo que a través de redes sociales, cuidando las normas de la sana distancia y del orden que va a estar aquí en la Plaza Sear, que es un espacio bastante amplio para que podamos observar con detenimiento, descubrir y reflexionar acerca del águila y la serpiente. Ya no somos los mismos. Exactamente. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues ahí lo tuvimos, amigos. Alejandro Lira, presidente de Alfambristas Mexicanos AC. Esta es una asociación civil, así como nos comentan. Y vean, esta imagen que les estoy compartiendo fue la imagen presentada. Este fue el arte realizado a través de esto que les compartió Alejandro Lira. Esta es la réplica exacta de lo que les estamos presentando. Ahí están imágenes donde el presidente acompañó con parte del equipo, al igual parte de su equipo y parte de que venía gente de fuera, pues que trajeron esta obra. Pues ahí está la información, ahí está. Va a estar hasta el 29 de noviembre aquí en la ciudad de Ensenada. De aquí se pasa a Tecate y de ahí ya se va al Museo de Artes allá en la Ciudad de México. Pues esto fue lo ocurrido hace unos momentos. Con estas imágenes me despido. Yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página desde las instalaciones de ese arte. Yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página desde las instalaciones de ese arte.